Transe, un déjalo. Contra cultura y rock desde la ciudad de Puebla y ahora nos conectamos hasta la ciudad de México porque está con nosotros Fausto Arellín, que fuera durante mucho tiempo compañero del buen Rodrigo González. Fausto, ¿cómo estás? Bien, 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 acá. ¿Qué va a haber en el rule, Fausto? Pues va a ser básicamente un homenaje, podríamos decir, a Rodrigo. Yo fui la persona que ahora sí que me lo conoció más cercanamente. Me invitó Chelico para que fuera a presentar ayer. A platicar más que nada, sobre todo, con los chavos. Esa es la idea. Exactamente. Ajá. Sí, la idea de... Normalmente Chelico tiene mucha relación, da como pláticas acerca de la historia del rock en México, normalmente para chavos. Entonces, él me invitó y, pues, ahí vamos. Echaremos algunas piezas y, pues, contestaré preguntas de los chavos, porque además es muy importante esto de Rodrigo, como es de esas, de esas... ¿Qué se puede decir? De esos mitos o robatos que tenemos más impresionantes. De repente la gente crea un montón de cosas ahí muy raras que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces a mí se me hace más interesante hablarles, pues, de la... Ahora sí que de lo que fue de la neta, porque al entender eso también, pues, tomas más conciencia precisamente del contexto en el que vives. En lugar de estar alucinando, no se está imaginando cosas ahí raras que no tienen un sentido. Pues, sí, Rodrigo, eso, ¿no? Se convirtió en un mito sobre mucha banda, tal vez lo conoció a partir de que muere, lamentablemente, pero... Sí, sí, ¿no? Sí, 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 eso es definitivo. O sea, por ejemplo, aunque llegamos a tocar el último... Ahora sí que la manera en que se hace más conocido es sobre todo cuando tocábamos con él. Fue cuando formamos el grupo y empezamos a tocar ante públicos más numerosos y también más continuamente. Afortunadamente también tuvimos apariciones en la televisión, que eso también fue algo que quedó. Iba yo un poco a eso, Fausto, porque muchos dirán, ay, ¿qué tiene salir en la tele? No, no era el contexto, no era tan fácil en ese momento aparecer en la televisión, ¿no? Era algo completamente fuera del sueño de cualquiera, o sea, tenías que... Nos tocó a nosotros esa... Ahora sí que esa suerte, ¿no? ¿Flores de asfalto fue el programa? Uno de los programas fue Flores de asfalto y otro que se llamaba El Rock en la Cultura del Canal 11. Ese programa se perdió porque, imagínate, el Canal 11 no tenía presupuesto para mantener las cintas. Entonces se filmaban los programas y se volvían a regrabar. Entonces de eso no quedó ningún testimonio de... O sea, nunca más se pudo recuperar esa cosa porque las cintas se reciclaban. Oye, Fausto, aprovechando que estás... ¿Cómo fue ese momento creativo de Rodrigo que viene del Huapango, que viene de esta zona de la Huasteca y llegar a la gran urbe de la Ciudad de México y toparse con el rock? Tú, digo, tú lo viviste. ¿Qué era eso? ¿Cómo funcionaba eso en su cabeza? Rodrigo, mira, para empezar, Rodrigo era tres años mayor que yo. Entonces, incluso cuando lo conocí ya era un tipo más experimentado y tenía otra característica. Porque él, siendo prácticamente fronterizo, o sea, aunque él vivía en Tampico, me platicaba que era muy sencillo para ellos ver a los grupos de rock, sobre todo en Bronzeville. O sea, él vio a Dylan, él vio a Ritful Dead, vio así un montón. Y en el ambiente en el que se desarrolló, de hecho, en la familia, su papá tocaba la guitarra, su hermano era concertista. Entonces, él y el papá era huapanguero y además tenían mucha la costumbre de estar asistiendo a eventos huapangueros, así de fiestas, porque el papá tenía un astillero. O sea, su papá fabricaba barcos. Entonces, tenía mucha relación con los empleados de esto, que eran gente muy relacionada con el rollo de la huasteca. Entonces, esta cuestión del huapango, él la tenía, pues ahora sí, que asumida prácticamente desde que nació. De hecho, su papá, también él tocaba una cosa que se tocaba mucho en Yucatán, que se llama bambuco, que es una especie de música así como relacionada con el bolero. Pero tiene otras características diferentes. Fíjense, el señor cultivaba esa manera de tocar y te digo que eran muy, pues muy huapangueros, muy de fiesta de huapango. Entonces, eso ya lo traía Rodrigo así de manera natural. Tenía un gran oído y entonces eso le permitía, te digo que hacían estos excursiones para pasarse al otro lado. Y entonces él entró al rock desde bien chavo y sabía qué es lo que, sabía lo que estaba haciendo. Después combinó esto, hasta hay una, hay un libro de Rodrigo que se llama, ¿O qué es el libro? No, creo que se llama, no, no me acuerdo. Lo sacó Pentagrama, ese disco. O nada más se llama así, Rodrigo. Y en ese, en ese libro se recuperan cosas que él escribió. Rodrigo también escribía como cuentos de ciencia ficción, aparte de una bola de cosas. Y también tenía, alguna vez quiso ser como escritor, como una especie de cronista musical. Entonces, de hecho hay dos, hay un artículo que es de ese libro que habla, por ejemplo, del Trisor Sin My Mind. Es como, como si fuera una nota de alguna revista de aquella época, no es que fue el Conecto, cosas así. Es, es, tenía ese escrito y también tiene otro, que ese es un escrito que presentó por cuando alguna vez, por este, creo que fue con la culta, hizo una convocatoria, y él logró entrar. Y, o sea, te daban tocadas en, pues, en bastantes lugares de la República. Y él lo que presentó era una especie de tesis que hablaba de la similitud entre el, el guapango y el blues. Y el blues, exacto. Y gracias a eso, este, les llamó la atención y por eso lo contrataron. De hecho, en ese momento ya teníamos el grupo y él salió de gira porque tocábamos con él, no siempre estábamos con él, pero él, por ejemplo, esa gira se la vetó él solito. Le van a haber sido como un par de meses, o sea, perdía y luego volvía y nosotros estábamos en una obra de teatro que él nos inmiscuyó en ella, una obra de teatro de José Agustín. Ahora le llaman Abolición de la Propiedad. De hecho, gracias a eso conocimos muy bien a, José Agustín hablaba muy bien de él, lo conoció en el Buen Dice, quedó muy sorprendido. Hay un artículo de, de José Agustín que se llama, se está poniendo chido, se llama así. O sea, cuando Jesús lo hizo, cuando era el uno más uno todavía. Exacto. Creo que es, o la jornada, porque la jornada apenas acababa de empezar la jornada en ese tiempo. Nosotros tocamos, el aniversario de la jornada es el 16 de septiembre, ¿no? Es el 16 de septiembre. Es el 16 de septiembre y de hecho nosotros, o sea, con Rodrigo, tocamos en el primer aniversario de la jornada. De la jornada. Muchas y muchas cosas que hablar de Rodrigo González. Yo me quedaría pauso. La historia de la contracultura, o los personajes y los hechos de la contracultura, estuvieron escondidos, estuvieron por esta dictadura mediática manipulados y no fueron visibles durante mucho tiempo. ¿Por qué tendríamos que conocer a Rodrigo, hablándole a las nuevas generaciones? ¿Por qué es importante Rodrigo González? Bueno, sobre todo para mí, porque es el, este, ahora sí que es la sumisión completa de un ritmo que siempre nos ha gustado, sobre todo a mi generación, y que de entrada, en ese tiempo que nos atrajo mucho, era hasta como proscritan. O sea, las gentes mayores nos consideraban, bueno, hasta grandes intelectuales como Monsiváis, decían que nosotros éramos los primeros norteamericanos nacidos en México. Por este tipo de gustos. Y Rodrigo lo que hace es que mexicaniza completamente, o sea, entiende el ritmo, la música, el peso específico que tiene, sobre todo social, como opinión social. Y al hacer eso también le mete el sentido del humor mexicano. Decía, alguien lo definía, Rodrigo, como el Chava Flores mal portado, porque era así como con ese mismo sentido del humor, entre alburero, este, cotorrón, así, bueno, y sobre todo popular, o sea, era una visión de las clases, digamos, bajas de la, de, de nada que ver con, ahora sí que con los, con los fifis, sino tenía que ver más que nada sobre todo con la, con la población popular. Y entonces, mete el sentido del humor, utiliza la transgresión del estilo de música, y luego incluso llega hasta a combinar, te digo, en estos casos, el guapango con el blues, y pues le da una, una característica completamente distinta a la que incluso le daban otro tipo de músicos de ese tiempo, que llegaron a ser más, relativamente más populares, como sobre todo los, los, este, los músicos de los años setentas, que formaban a andar y cosas así, ellos tenían más una visión como más agringada, de hecho, tenían un rollo así como tirando a lo hip y cosas así, y, y, y Rodrigo era muchísimo más terreno, o sea, era más, más directo, hablaba de cosas de, por ejemplo, el asalariado, este, o sea, cosas que iban desde, o sea, de la simple, este, esquilvación laboral, hasta el rollo del, de, por ejemplo, la, el rollo de lo sexual, o sea, tomándolo así como burla, de hecho, hacía también alusiones a, pues a la restricción que vivíamos en ese tiempo, sobre todo relacionado con la sexualidad, al a tomarlo del lado cotorrón, lo ponía en la mesa, no se podría decir. Claro. Toda esa, toda esa, esa habilidad para hacerlo, y también la, su, su prolífica manera de producirse, pero el, tranquilamente, hace como dos o tres rolas al día, ¿eh? Es decir, alguien que no, no paraba así, si tenía una guitarra en la mano, estaba inventando alguna cosa, de hecho, hay una gran cantidad de cosas que la gente no, no conoció, porque alguna ni siquiera las terminó, aunque se supone, yo lo vi, de hecho, cuando sucedió lo del temblor, a mí me asignaron de, del, este, del Comité Mexicano de la Nueva Canción, que formábamos parte de ese comité, a mí me asignaron que fuera yo a su casa, o sea, al derrumbe, a rescatar sus propiedades, porque, de hecho, como yo era el que las conocía, y algo, y lo que yo busqué mucho fue un libro que me había enseñado, un libro así engargolado, gruesote, como de trescientas páginas, de, este, de canciones, o sea, eran canciones, él decía que nada más trabajaba con treinta piezas, que en realidad son las que la mayoría de la gente conoce, en Metro Valderas, no tengo tiempo, y cosas así, las que están en los discos, y, este, pero él en realidad tenía como trescientas piezas. ¿Y encontraste tal, verdad? No, no apareció, ya no apareció, estaba yo buscando, aparecieron los escritos esos que están en el libro, así como hojas sueltas, pero el libro ese ya no, no lo, era lo que más buscaba yo, y no lo encontré. Qué impresionante, además de, de todo, pues, un amigo, un compañero, y estar ahí, debió de haber sido impresionante, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando yo fui, él ya, ya no estaba, o sea, ya, ya se habían recogido los cuerpos del lugar, que, de hecho, sobrevivieron muy pocas personas, como nada más dos o tres, y toda la gente del edificio, entonces, pero ya no, ya no había nada de eso, ya estaba, podría decirse, ya se habían recogido todos los cuerpos, porque, de hecho, a mí cuando me mandaron, fue cuando ya se le estaba velando, o sea, yo fui al velorio, porque nos pasó algo muy, muy cotorro, yo, este, no le quería decir a gente así muy cercana, en el momento en que pasó, yo no sabía que él, que él había muerto, hasta que me habló Beto Ponce, porque él pasó por ahí, por, por el lugar, él fue el que me dijo, pero yo tenía mi familia, mis hijos chiquitos, de mí lo que me interesaba, pues, era, porque yo vivía, también, en el mera, la mera grieta del temblor, que se dio cuenta, que cruzó por, por, este, de Metro Pino Suárez, hasta, hasta llegar a que sería, ese fue, más que nada, como el centro del lugar, Chabatano, todo eso, a venir a Izazaga, yo vivía, exactamente al costado de Izazaga, entre, en Bolívar, que es esquina con Izazaga, entonces, todo alrededor, eran derrumbes, entonces, había que, pues, moverse, nos fuimos con otra parte de la familia, que vive, más a las orillas, hacia el sur de la ciudad, y entonces, estaba yo tratando de preparar la gente que lo conocía, para avisarle, porque me interesa, y de eso ya tarde, no en el momento, pero cuando estaba a punto de avisarle, eso fue cuando volvió a temblar. Ah, el segundo terremoto, por la réplica, desde el momento siguiente, y entonces, hasta el día siguiente, en la mañana, fue cuando agarré y decidí, ya, mencionar esto, y entonces, tuve que ir al comité, porque se estaba velando, se veló, en un lugar que se llama San Fernando, también hacia el sur de la ciudad, que le llaman la zona de los hospitales, que es la entrada de la carretera, que viene de Cuernavaca, por ahí, exactamente, en Tlalpan, o sea, la entrada de Tlalpan, precisamente, ahí, ahí, ahí estaba, el, este, el comité mexicano, la nueva canción, y ahí fue donde se llevaron los cuerpos a velar, entonces, yo cuando llegué, estaba precisamente ya sacando el, el cuerpo, yo quería ir a, a, a la agencia, a Galloso, pero no se pudo, bueno, más que no se pudo, toda la gente que estaba en el comité, lo que me asignaron en ese momento, fue que yo fuera a rescatar las cosas de, del, del derrumbe, porque yo era el que, pues, estaba más, era el más cercano, Pablo Sánchez, pues, no sabía en su casa, estaba en la mía, entonces, porque éramos muchos, entonces, por eso decía, no, pues, ve tú, tú vas a reconocer las cosas, y, pues, sí se recuperaron varias cosas, la guitarra, cosas así, un amplificador mío, que ya acabó, hecho trizas, muchísimas gracias, Fausto, por eso queríamos hablar contigo, quién más, quién más, sino Fausto Arellín, para hablar de Rodrigo González, reiteranos la invitación, para ir al Rule, ahí en el centro de la Ciudad de México, mañana en el Rule, se va a hacer un recordatorio, lo está organizando Chelico, si no conoces a Chelico, es uno de los fotógrafos más antiguos, dentro del ámbito, mexicano, y él fue el que me invitó, él está ahí dando cursos, y está sobre todo para los chavos, para que conozcan y tengan información, de esa época, y de Rodrigo, pueden preguntar lo que quieran, porque la cosa es esa, evitar los mitos, que son muy bonitos y todo, pero no hay nada como la verdad. Y quién mejor que el Fausto Arellín, reitero, muchísimas gracias, Fausto, muchísimas gracias, por haberte conectado, y platicarnos un poco. También estamos preparando, más cosas, el miércoles pasado, estuvimos en el Museo de la Ciudad de México, porque también yo tengo un trabajo editorial, una editorial que se llama, El Angelito Editor, y estamos preparando para el día 2 de este, mira este es el, cráneo, el apóstolo que preparamos, este es de poetas, tenemos otras cosas, y tenemos otros libros, pero para el 2 de noviembre, vamos a hacer una ofrenda, que va a ser la ofrenda cultural, ahora sí que para los muertos de la contracultura, se va a hacer ahí, con este, una escenografía interesante, va a haber música, pues va a estar invitado, Carlos Arellano, ya hablé con él, chido, sube con Torreo, el sábado con él, pero también van a haber escritores, porque en esta ocasión, se va a estar dedicada a José Agustín, entonces, es cada una focuata de todos nosotros, entonces, lo vamos a tratar, recordar, dentro de ese, dentro de esa tradición, de lo que son las ofrendas, entonces, están invitados también, va a ser del día 31, al día 3, del 31 al 3, o sea, ahí estaremos atentos, sí, mándame el conchelico también, y mándame la info, y aquí la estaremos difundiendo, dale pues, nos quedamos con la versión original, de Rodrigo González, la de No Tengo Tiempo, dale pues, cuídense, chido, gracias, José Agustín, Transseúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.